¡Eh, Delsin! Eugene, quería agradecerte tu ayuda. He encontrado el escondite del conductor y estoy a punto de entrar. Es una mala idea. Es un conductor que ni siquiera lucha por sí mismo. Muy difícil no puede ser. No, de verdad, no entres ahí. Te llamaré cuando haya acabado. Muy bien, es hora de aprender nuevos trucos. Ajá, así que aquí es donde crean a Los Ángeles. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Muchos chalecos, pero no hay nadie. ¿Qué hará con ellos? Vale, no es como lo imaginaba desde fuera. Vale. Vale, es más grande de lo que esperaba. Soy el que mora y has invadido mi dominio. Nadie invade tu dominio, ¿vale? Solo quiero compartir tus poderes. Maldita sea. Tengo que volver ahí. Vi los chalecos en tu sala de fiestas. ¿Es ahí donde torturas a los rehenes que te consiguen esos monos alados? A mis invitados les brindo la salvación, no sufrimiento. Tienes... sí, lo que pensaba. Buscas poder, pero no encontrarás más que dolor. Tengo que dejar de hacer eso. No es tan fácil cuando no puedes enviar un secuaza por mí, ¿verdad? Excepto si puedes bajar las plataformas, claro. Sal de la lava, Telsin, ¡ya! Telsin, ¡ya! Telsin, ¡ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cierto! ¡Sin duda! ¡Esto es peligroso! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y vuelvo a estar castigado, pero no me voy a ir sin conseguir lo que venía buscando. ¡He cansado de tu compañía! Tus niñeras voladoras no pueden protegerte siempre. No haces más que retrasar lo inevitable. ¡Suscríbete! 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 ¡Vale ya con la lava! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No me hagas daño, Percy! ¡No me hagas daño, Percy! En el colegio siempre traté de mezclarme. De pasar desapercibido, de desaparecer. Pero los matones me encontraban. Siempre lo hacen. El único sitio en el que me sentía cómodo era en el Heaven Angels Fire. En ese juego yo ponía las reglas. Llamaba a los ángeles para proteger a las víctimas. Y a los demonios para castigar a los matones. Pero el mundo real... yo... no podía controlarlo. Al principio hice lo que pude para ignorarlos. Hasta que un día... se pasaron de la raya. ¡No! Cuando llegó el DUP... dijeron que me llevaban a un nuevo colegio. Pensado para... gente como yo. Distinta. Durante seis años me tuvo enchufado a sus máquinas. Hizo que las quisiera. Y paraba antes de que pudieran salvarme. Y ese accidente... era mi oportunidad de... desaparecer por fin e ir... a donde no pudieran encontrarme. Ni dañarme. Pero cuando los vi reunir a más personas que eran... diferentes... supe lo que ella les iba a hacer y supe que... teníamos... teníamos que detenerla. ¡Denshin! 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 Eso ya empieza a cansarme. Parecía que tuvieras problemas. Vine corriendo. ¿Estás bien? Sí, sí. Estoy bien. Gracias, tío. No lo hubiera hecho sin ti. Ah, pues sí, lo logré. Hablando de eso, no te vas a creer lo que puedo hacer ahora... en cuanto consigas saber lo que puedo hacer. Lo mejor es que cogiste a un secuestrador. Eh, hermano, no es un secuestrador. Más bien... un rescatador. Denshin, escúchame. Se llevó a varios presuntos conductores... en contra de su voluntad. Eso es secuestro. Vale, no te muevas. Primero, gracias por usar la palabra conductor. Segundo... ¿Por qué eres tan capullo? Mira. Está bien. Aceptemos nuestras diferencias. Pero ambos sabemos que le irá mejor a todo el mundo si está en una jaula. Eh... Espera un segundo, ¿puedo hablar contigo? Pensé que defendías la ley de no encarcelar a una persona sin un juicio justo. Sí, normalmente. Eso es lo que haría. O sea, que te la pasas por el forro cuando te da la gana. ¿Es eso? Con una peluca roja y una vieja gabardina eres igualito a Augustine. Quizá en el próximo Halloween. Bueno... El chico de los videojuegos y yo vamos a tener una... pequeña charla de conductor a conductor. No se admiten... normales. Está bien. Si me necesitas... estaré fuera, ¿vale? Oh... Y gracias por tu... ayuda. No lo hubiera hecho sin ti. ¡Anda! Pues sí que lo logré. Bueno... Eugene... ¿Qué dices, hermano? Tú y yo, un par de conductores, vamos a la ciudad, me enseñas unos trucos de tus videojuegos, yo te enseño a ligar con las chicas... y le damos nuestro poder a la gente. Bueno... Me gustaría encontrar a los rusos que estaban acosando a los presuntos conductores y darles una buena paliza para variar. Colega... Quiero ir contigo de fiesta. Es una cita, ¿no? Sí, nos sublevaremos. Y les enseñaremos a aceptarnos. Aunque sea con sangre.